hoy es día jueves 27 de enero gracias por estar en la mejor estación de radio y continuamos con la lectura del capítulo cuarto de san marcos vamos a la escucha en aquel tiempo jesús dijo a la multitud acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama no es para ponerla en el candelero porque si algo está escondido es para que se descubra y si algo se ha ocultado es para que salga la luz el que tenga oídos para oír que oiga siguió hablándoles y les dijo pongan atención a lo que están oyendo la misma medida que utilicen para tratar a los demás esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces al que tiene se le dará pero al que tiene poco aún eso poco se le quitará palabra del señor gloria a ti señor jesús si nos ubicáramos en el contexto en el cual se escriben estos textos y también en el contexto histórico en el cual jesús predicaba que puede ser muy bien nuestro contexto habría que decir que en el anhelo del pueblo estaba la liberación y la liberación de tantas cosas incluyendo entre tantas el engaño es decir se ha manipulado al pueblo se ha tratado mal las esperanzas del pueblo y por lo mismo entonces la proclamación del reino de dios pasaba a ser una iluminación de la vida y una iluminación con esperanza y muy en este sentido la esperanza puesta en dios por eso a muchos les encantaría siempre la oscuridad sin embargo en el anuncio del reino de dios está la certeza de que va a llegar el momento en el cual todo queda al descubierto por eso es la necesidad de tener luz para iluminar no ocultar y sabernos transparentes en todo a nosotros mismos sobre todo para generar espacios en los cuales se encuentre la verdad como cristianos católicos debemos trabajar para que nosotros mismos seamos transparentes en nuestras acciones optemos por la luz que genera autenticidad y evitemos la oscuridad que solapa la mentira por eso una pregunta somos transparentes porque en ocasiones hemos caído en comportamientos hipócritas o qué podemos hacer para aceptar la transparencia como principio de nuestra vida y siendo luminosos para nosotros mismos ser también luz para los demás y y y y y y y y Gracias por ver el video.